¡Ah! ¡Qué horrible cuando hace un comentario en silencio durante más de 10 segundos! ¡Qué buen comisario! Es terrible. ¡Terrible! ¡Terrible! No, pero si tú te ríes de tu chiste, es monstruo. ¡Claro! ¡Y no se va a reír! ¡Y sale Lisset bastante rápido y ¡campana! ¡Campanazo! ¡Un gol al equipo verde! ¡Bastante!